Continuamos con la recocha al Barbie Ortiz, hoy miércoles 27 de septiembre de 3, afortunadamente no está haciendo viento, no hay ventaja para ninguno de los dos equipos por el momento, el viento es muy leve, contragolpe a los verdes, si lo voy a decir esto de YouTube, si lo voy a decir esto de YouTube, fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde, miércoles 27 de septiembre, contragolpe a los zapotes, que bolota, a ver si lo lleva, si lo va a llevar al marco, tapa al arquero, coge el arquero, allá está el Barbie Ortiz, el personaje de esta recocha, que es la recocha de él, la recocha del Barbie Ortiz, un ícono de fútbol acá en la variedad de Siloé, el zurdo coge la ola, fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, acá en la montaña mágica de Siloé, con la lora, ahí, ya yendo desde los lugares de ensueño, y hay contragolpe, el equipo verde, a estas horas de la tarde, comienza a ventear un poquito más fuerte, se cree con la ola, ahí la lleva, y ahí en la bola. ¡Gracias! ¡Gracias!